Quiero agradecer profundamente a Marta y a su equipo. Esta ha sido una experiencia no nada más maravillosa, sino el aprendizaje que deja. Me emociona profundamente porque me llegó, porque me siento mejor. Pero estoy segura que después de esto seré, soy ya una persona diferente, con muchas más cualidades y con mucho, mucho más amor para mí y para los demás. Gracias.